Hace referencia a una serie de respuestas emocionales y cognitivas que se dan en situaciones de aislamiento y de confinamiento forzado. Por una parte sí y por otra no, no hay que ser totalmente generalistas, es decir, las condiciones del ambiente y del entorno generan un impacto sobre las personas, ¿de acuerdo? Y luego ese impacto psicológico, emocional y físico, nosotros podemos regularlo. Ahora bien, evidentemente esta situación de aislamiento y reclutamiento forzoso, por supuesto, que ha podido generar en muchas personas esa aparición de este síndrome de la cabaña. Bueno, la palabra síndrome se usa para describir un conjunto de síntomas que está asociado a una reacción patológica y es verdad que en la vida cotidiana usamos la palabra síndrome de una forma bastante más amplia, incluyendo reacciones que pueden ser normales. El tener reacciones incómodas o reacciones de ansiedad ligeras, transitorias, después de un largo periodo de confinamiento, que es lo que se denomina habitualmente, o se refiere, el síndrome de la cabaña, no sería, no tiene por qué ser una reacción patológica, por así decirlo. Toda esta situación ha generado un impacto muy perjudicial sobre cada uno y no hemos sido capaces o no hemos podido por X o Y motivo integrarlo o digerir eso, evidentemente eso va a dejar unos posibles traumas psicológicos o estrés postraumático que vamos a ver, pues, que se va a ver mantenido en que las personas no salen a la calle, salen con mucho miedo. Siempre y cuando se aclare que no tiene por qué ser visto como una reacción patológica, muchas veces ayuda a las personas porque se sienten identificadas con esas reacciones y no sienten que solo les está pasando a ellas, que eso realmente es algo negativo, porque lógicamente se vuelve la persona más incómoda, más susceptible, puedes sentir que no es tan bueno como los demás.